Voces del Senado Voces del Senado Voces del Senado El ex embajador y ex ministro Fernando Carrillo fue elegido procurador general de la nación por la plenaria del Senado Venezuela enfrenta nueva crisis debido a la caída del referendo revocatorio que buscaba destituir a Maduro Senadores de los diferentes partidos políticos celebran el comienzo de los diálogos con el ELN Proyecto busca mejores garantías en tratamientos para niños con cáncer en Colombia España ratifica el apoyo al proceso de paz de Colombia a trastender un puente académico e investigativo con el Senado de la República Aprobado en primer debate ley de lectura y dislexia Plataformas digitales que permiten trabajo autónomo tendrían regulación según un proyecto de ley que se debate en la Comisión Séptima del Senado Partido Conservador promueve debate de control político frente al aumento de los cultivos de coca en el país La inseguridad principal preocupación para los ciudadanos de Latinoamérica La preservación del reconocimiento internacional del paisaje cultural cafetero será prioridad de los congresistas del Centro Democrático Por cuarta vez Café Salud vuelve a incumplir cita con la Comisión Séptima para analizar la situación actual de la entidad Senador Jorge Robledo primer precandidato que sale al ruedo en aspiración por la presidencia de la República Y también tendremos lo que dicen los senadores en las redes sociales Voces del Senado Iniciamos con toda esta información en este sábado, Katherine, porque se dieron muchas noticias en el Senado de la República Precisamente una de ellas es que este jueves la plenaria del Senado eligió el reemplazo de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación Fernando Carrillo obtuvo 92 votos a favor de 95 posibles Estos son los retos del nuevo procurador y esta es su hoja de vida Con 92 votos a favor se designó en plenaria del Senado a Fernando Carrillo como nuevo Procurador General de la Nación Quien se ha destacado en el escenario político desde muy joven y ha escalado posiciones importantes que le permitieron llegar a la cabeza de este órgano de control Nacido en Bogotá, Carrillo estudió Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana y tiene dos maestrías en Derecho y Administración Pública de la Universidad de Harvard En temas académicos también se ha desempeñado como profesor titular del Instituto de Estudios Políticos de París y del Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad de la Sorbona, entre otros Su carrera política inició en las juventudes del movimiento Nuevo Liberalismo y más tarde haría parte del grupo que convocaría a la séptima papeleta que hacía un llamado para una Asamblea Nacional Constituyente que tuvo como resultado la Constitución de 1991 A lo largo de su carrera se ha desempeñado como embajador de Colombia ante el Reino de España También ha dirigido carteras ministeriales como las de Justicia e Interior y ha representado al país ante el Banco Interamericano de Desarrollo Ante su nombramiento, Fernando Carrillo agradeció a su familia, así como a los diferentes partidos que votaron casi de forma unánime para su designación a este órgano de control A las cuatro mujeres de mi vida, una en la eternidad, otra en el presente y dos dueñas del futuro Adelita, Diana, Laura y Natalia Un abrazo a mi padre Rafael El médico que me enseñó que vivir no tiene sentido sin servir a la gente Un saludo a mis contendores en esta elección Es muy emocionante debo decirles en primer lugar haber obtenido esta votación Como diría nuestro premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez No sé a qué hora sucedió todo esto De igual manera indicó que hará de la Procuraduría un órgano más transparente, incluyente al servicio de los colombianos Sin persecuciones políticas ni decisiones a favor de intereses personales Me propongo hacer una Procuraduría que en primer lugar resucite los valores cívicos y ciudadanos Un Estado social de derecho probo, tolerante, garantista y respetuoso de la ley Una Procuraduría que no sea vocera de los radicalismos y que sea tribuna del derecho y de la seguridad jurídica Una Procuraduría que vele por los derechos de todos y cada uno de los colombianos Entre los principales retos que enfrentará el Procuraduría está la vigilancia, control, prevención y sanción de gobernantes y funcionarios públicos Que no cumplan de forma transparente con su trabajo En el escenario de la paz deberá ser guardián de los derechos de las víctimas y estar de cerca frente a la reparación Entre marchas, enfrentamientos y una alta cifra de heridos, Venezuela enfrentó una nueva fase de su crisis Con el hundimiento del referendo revocatorio, se encendieron los ánimos y gran parte de la población salió a las calles de las principales ciudades Para exigir la renuncia de Nicolás Maduro Nuestra periodista Carolina Martínez habló con los líderes de la oposición Que contaron para Voces del Senado cómo se encuentra este país vecino En los últimos días, el Poder Legislativo de Venezuela, que es controlado mayoritariamente por la oposición Ha mostrado su rechazo contra la decisión del Estado venezolano de no organizar el revocatorio del presidente Nicolás Maduro La senadora Paola Alguín de Centro Democrático se refirió a la crisis por la cual está pasando el país vecino Aquí hay una cosa muy importante, ya Maduro, desconociendo la Constitución, generando una ruptura democrática, decidió suspender el revocatorio Sin embargo, hoy la Asamblea Nacional Venezolana autorizó para que se inicie el juicio político ilegal contra Nicolás Maduro Por esta ruptura democrática Yo creo que nuestra obligación como demócratas, como hijos de una misma historia con el pueblo venezolano Y como parte de la OEA, es apoyar a la oposición democrática en este proceso Almagro ya activó la Carta Interamericana, Colombia es signataria de esta Carta de la OEA Nosotros tenemos la obligación de apoyar a la oposición porque cada día que pasa con el régimen en el poder Son vidas de venezolanos inocentes las que se pierden A su vez, el congresista Manuel Guillermo Mora del Partido de la U Se manifestó frente a la situación fronteriza de Colombia y Venezuela Bueno, la verdad que ha sido una situación compleja Es una situación interna de Venezuela Vemos que el desastecimiento es grandísimo Por eso nosotros en Cúcuta y la zona de frontera En el caso de Arauca, estamos a la expectativa que pueda pasar Porque ya que se habla de poder reabrir la frontera Yo no lo veo ahora tan fácil Hemos exigido al gobierno venezolano que reabra la frontera Colombia quiere reabrir la frontera Somos personas de frontera, queremos que la gente venga Podemos abastecerlo sin ningún inconveniente Ya lo hemos demostrado, están pasando 100.000 personas por el puente de San Antonio De manera que yo creo que es una oportunidad Pero Venezuela, la situación que está viviendo Ojalá próximamente lo puedan buscarse una solución Porque el daño ha sido muy grande Por otro lado, el senador José David Name del Partido de la U Pidió el cierre de las fronteras colombo-venezolanas Yo creo que la no estabilidad política en Venezuela nos va a afectar Yo creo que el presidente de la república tiene que tomar las medidas necesarias Cerrar la frontera Y hacemos un llamado para que reine la tranquilidad y la paz en Venezuela Vemos un gobierno que ha perdido legitimidad Como el gobierno de Maduro Y todos los países de América Latina Tienen que abogar por una solución pacífica a todo este problema Voces del Senado habló con el diputado Franco Cacela del Estado de Miranda Quien relata el momento crítico que se vive en el país vecino Puntualizó que con las protestas se busca el cambio pronto de un nuevo presidente Que les permita mejorar la crisis que presenta Más de un millón de personas desde las autopistas Marchando de forma cívica Rodeando la base militar de la Carlota Elevamos una voz La voz de la democracia Agradecemos este espacio que usted nos brinda Esta colaboración que nos da Porque en estos momentos nuestros medios de comunicación se encuentran bajo amenaza Incluso la programación Se les tiene prohibido transmitir lo que está sucediendo en las calles Sino de una manera muy superficial Nosotros estamos llenos de valentía Estamos enardecidos por la violación de nuestros derechos ciudadanos El secuestro de nuestra capacidad constitucional De revocar al presidente de la república a través del voto Y que haya sido cercionado desde los tribunales Que se comportan no como tribunales independientes Sino como un bufete de abogados de Nicolás Maduro Nos tiene en una terrible incertidumbre En una terrible situación Que ha obligado a la Asamblea Nacional A decretar la ruptura del hilo constitucional Nosotros en este momento hemos empezado una ruta de combate Una ruta ciudadana para el rescate de la república Y para la restitución de la constitucionalidad en el país Por su parte, Winston Flores, diputado por Venezuela al Parla Sur Manifestó que los venezolanos piden que se acabe el gobierno del presidente Maduro Que ha conducido al país a una profunda crisis social y económica Domingo pasado, en una sesión histórica, comenzó el juicio político Para la destitución por el abandono del cargo del señor Nicolás Maduro Hoy vivimos una ruptura del hilo constitucional Hoy vivimos una situación social, política, económica De una magnitud y una gravedad Que une a todos los venezolanos A que en un solo clamor y en la calle Busquemos la salida este mismo año La Asamblea Nacional como poder originario Porque contamos con los votos de los venezolanos Que el 6 de diciembre del año pasado nos eligieron Estamos al frente de esta lucha Puesto que no podemos permitir que exista ruptura del hilo constitucional Que existan decisiones que contraríen la constitución En este caso, la suspensión del revocatorio La ley de presupuesto que Maduro se atrevió a llevarla directamente a un tribunal Cosa nunca antes vista en cualquier república Porque los tribunales de justicia se encargan de que se cumplan las leyes Y de impartir justicia Y la Asamblea Nacional es la que se encarga de controlar De fiscalizar y de hacer las leyes de un país La oposición venezolana pide a gritos Un mejor país para sus compatriotas Voces del Senado Caterina, ahora hablamos de paz Porque el presidente del Senado, Mauricio Liscano Y el presidente del partido de la UAR, Armando Benedetti Se mostraron positivos frente al inicio de los diálogos entre el gobierno y el grupo armado del ELN De igual manera, expresaron el respaldo por el nombramiento del exministro Juan Camilo Restrepo Como jefe del equipo negociador Toda la información la tiene nuestra periodista Daniela Wills En medio de la coyuntura del inicio de diálogos entre la guerrilla del ELN y el gobierno El presidente del Senado, Mauricio Liscano Y el senador Armando Benedetti del partido de la U Reiteraron su respaldo a Juan Camilo Restrepo Jefe negociador de dichas conversaciones El país ha sido varias veces ministro de Estado Tiene una posición de defensa de la institucionalidad muy fuerte Es un hombre que tiene la experiencia y el liderazgo para someterse a un trabajo que va a ser muy arduo O muy difícil, como es el de negociar con el ELN Nosotros le damos todo su respaldo Y nos parece que el presidente acertó en este nombramiento Juan Camilo Restrepo ha sido ministro de Agricultura y de Hacienda Es una persona a prueba Que conoce el Estado Que conoce el país Pero lo mejor es que es conservador Y miembros del partido conservador se habían quejado Porque ninguno de ellos estaba en la mesa de negociación o en un proceso de paz Esta es una excelente oportunidad para que el partido conservador entienda lo que es la paz Además, el presidente Liscano habló sobre el papel que va a jugar el Congreso de la República En las negociaciones con la guerrilla de las FARC Pues el Congreso juega un papel más importante hoy que se hubiera ganado el sí Porque hoy la salida institucional a resolver todos estos problemas está en el Congreso Allí están los líderes del sí Allí están los líderes del no Allí es el escenario ideal donde se tiene que debatir este tema El Congreso tiene que hacer la salida institucional a este problema Y estamos dispuestos a asumir ese reto Diego, y a lo largo de las dos últimas décadas España ha respaldado el proceso de paz en Colombia Un acompañamiento que ha pasado del terreno diplomático a un sector neurálgico Con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado Toda la información con Carlos Villota Desde Europa sigue llegando respaldo para la construcción de paz en Colombia Esta vez a través del Instituto Español de Estudios Estratégicos En cabeza del general Miguel Ballesteros Martín Lo vemos con la confianza de que el proceso va a culminar en un absoluto éxito Que las fuerzas políticas y las guerrillas van a llegar a buen puerto Y va a iniciar una etapa complicada, compleja, como es los posconflictos Nosotros lo conocemos porque hemos estado muchos años en Afganistán Y en zonas donde ha habido conflicto y de otra naturaleza No de la naturaleza ni mucho menos que ha habido aquí Para el general Ballesteros, si Colombia alcanza la paz Será un referente mundial de prosperidad y desarrollo en todas las áreas del conocimiento El potencial humano y en recursos que tiene Colombia Le va a convertir en un nuevo BRIC, en un país emergente Bajo el lenguaje del consenso, España está convencido que Colombia Dejará atrás más de cinco décadas de violencia con el protagonismo de los ciudadanos Una tesis que comparte Gustavo Palomares Director del Instituto de Altos Estudios Europeos Con un mensaje al Congreso Todo lo que se construya tiene que ser desde el territorio al centro Es decir, seguir en esta falacia y falencia Que supone hablar de territorio y hablar de la Colombia rural, etcétera, etcétera Si no se le da verdaderamente una estructura en la planificación de las políticas públicas Y en el propio funcionamiento del Estado En donde los departamentos, en donde la Colombia No de las ciudades, sino del campo, del medio rural Ocupe un lugar destacado, no solamente en el ámbito productivo Sino también en el ámbito de las decisiones políticas Con el respaldo de España al proceso de paz Y el Instituto de Altos Estudios Europeos Se confirma que Colombia está en la agenda mundial Con un alto valor agregado por el trabajo legislativo del Congreso de la República En la información, Carlos Villota Santa Cruz Seguimiento a Proyecto de Ley Le hacemos seguimiento a los proyectos de ley que se transmitan en el legislativo Con el fin de ayudar a las familias que tienen niños con diagnóstico de cáncer en el país El Partido del Centro Democrático promueve un proyecto de ley Para que tratamientos y atención médica sean más efectivos en estos casos Caterin Santos, ¿de qué se trata esta iniciativa? En el país se presentan alrededor de 2.200 casos de cáncer pediátrico cada año De los cuales no todos tienen acceso a tratamientos ni a un diagnóstico temprano Con el fin de atender esta situación, los senadores del Partido Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, Orlando Castañeda y Honorio Enríquez Elaboraron el proyecto de ley que busca garantizar una atención integral En pacientes oncopediátricos menores de 18 años Lo que busca ese proyecto es agilizar la atención en los niños con cáncer Partamos de esto, en el 2011 se registran más de 20.000 casos de niños con cáncer Esto viene desde 2009, ha venido como en esa tendencia 2011, 2013, 2014 Y casi anualmente se están presentando 2.200 casos de niños con cáncer pediátrico Y lo más fatal, están muriendo más de 500 niños anuales En la discusión que se llevó esta semana en la Comisión Séptima de Senado El senador Jorge Iván Ospina explicó por qué es importante apoyar esta clase de iniciativas Y ofrecerles a los niños con cáncer una esperanza de vida Hay un indicador muy interesante que se llama sobrevida a pacientes con cáncer Es decir, 100 personas identificadas con cáncer ¿Cuántos logran sobrevivir a dicha patología? Ya habíamos visto en esta comisión que la sobrevida a pacientes con cáncer menores de edad Es mayor en personas que tienen medicina prepaca Que ese modelo de salud posibilita la captación precoz del enfermo La atención oportuna del enfermo La atención con la tecnología apropiada del enfermo Se debe discutir que el modelo de salud colombiano sigue siendo no satisfactorio Para grandes mayorías de niños Niños que podrían ser salvados si el sistema es oportuno y de calidad El proyecto pasó su primer debate y entre los puntos más importantes señala Que se le debe dar prelación en el giro directo a las prestadoras de servicio de salud De menores con patologías de cáncer Para que estos puedan tener una atención efectiva y de calidad Seguimiento a proyecto de ley En primer debate fue aprobado el proyecto de ley que fomenta el hábito de la lectura Con el objetivo de promover el acceso a libros físicos y digitales de manera igualitaria La ampliación con Sandra Pupo El senador Andrés García Zucardi del partido de la U Fue el autor y ponente de este proyecto que pone en la mira Las cifras que han rajado al país en los hábitos de lectura Por ejemplo, en las pruebas PISA del 2012 El país ocupó el puesto 61 de 65 Que fueron evaluados según el DANE Este proyecto busca aprovechar las sinergias Esos esfuerzos en los diferentes institutos En los diferentes ministerios Para que se promueva la lectura También estamos buscando promover los libros electrónicos Que tienen unas ventajas importantísimas Particularmente a la hora de economías de escala Frente a los libros físicos De la misma forma tuvo el visto bueno de la comisión El proyecto de ley que promueve detección temprana Y educación de calidad para estudiantes Con dificultades de aprendizaje Como la dislexia Que representa el 15% de los niños en Colombia Bueno, la comisión sexta es la responsable de la educación Y de hecho hay cantidad de niños y niñas En todo el sector educativo Que tienen dificultades de aprendizaje Pero no por eso no quiere decir que no sean brillantes Que sencillamente no se ajustan A los programas rígidos En nuestro sistema de educación Esta ley busca darles una oportunidad A todos estos niños A todos estos jóvenes Para que haya detección temprana Ajustes en los currículos De las universidades De las instituciones educativas Y por supuesto también De los colegios Que les permitan brillar Que les permitan tener esa oportunidad El proyecto pasará a segundo debate En plenaria de Senado Para pasar luego a Cámara de Representantes Informó Sandra Pupo Seguimiento a proyecto de ley Caterin y vuelvo con usted Porque en la comisión séptima Hay actualmente un proyecto de ley Que busca que trabajos realizados Gracias a plataformas tecnológicas Con las que se ofrece servicios Como transporte o domicilios Tenga regulación para la formalización laboral Toda la información con Caterin Santos En comisión séptima del Senado Se debate un proyecto de ley Que busca regular el trabajo autónomo Que desarrollan alrededor de 25.000 colombianos Que elaboran desde plataformas digitales Pese a que este sistema Está ofreciendo soluciones de transporte Domicilios y búsqueda de bienes o servicios No se ha logrado a la fecha Un mecanismo de control Con respecto al tema El ponente del proyecto El senador Antonio José Correa Explica qué se pretende con esta iniciativa Y por qué es importante para el país Bueno, el proyecto de ley 110 Busca ser mucho más equitativo Con aquellos trabajadores Que se encuentran Todas estas plataformas novedosas Que hoy brindan empleo en el país Y que están legalmente constituidas Y aprobadas por nuestra normatividad Busca mirar el tipo de seguridad social Y darle un verdadero equilibrio Y que no caiga todo el peso sobre el trabajador Con debates como el de Uber El país no ha encontrado el mecanismo Para regular y legalizar A todos los que han decidido optar Por esta forma de trabajo colaborativo Al respecto, el senador Álvaro Uribe Manifestó que era necesario Tener un debate más profundo sobre el tema Con el fin de no fomentar la ilegalidad Y la informalidad laboral El artículo quinto Da unas facultades A la plataforma Que en mi concepto Son facultades de un empleador Y entonces Eso convierte la relación En una relación material de trabajo Donde hay un empleador Un subordinado Y que nos lleva al contrato realidad Yo quisiera también No para decir Probablemente yo esté equivocado Con esta lectura Pero que lo tengan en cuenta Para lo que viene con este proyecto Y ya que nos vamos a meter En estas reglamentaciones Sería importante revisar Si sí vale la pena Crear una nueva categoría Que reemplace El contrato de servicio Y que reemplace El contrato de trabajo Una aclaración importante Del proyecto Es que sólo se regularán Las plataformas Que a la fecha No presenten prohibición O hayan sido declaradas Como ilegales Al siguiente debate Se espera contar Con la presencia Y aportes De los ministerios De comercio Trabajo Y transporte Debates De control político En comisiones Diego esta semana El senador Hernán Andrade Cituó un debate De control político Para analizar La situación del país Frente al aumento De las siembras De coca Y amapola Al evento Asistió el fiscal general Néstor Humberto Martínez Quien también solicitó Cambiar la política De erradicación En Colombia Toda la información Con Daniela Willes Uno de los citantes Del debate Fue el senador Hernán Andrade Del partido conservador Quien aseguró Que el país se encontraba En un punto muerto Con respecto a los cultivos De coca Ya que no se está fumigando Ni erradicando Y viene creciendo Exponencialmente El cultivo El consumo La bagda El narcotráfico Y el microtráfico Entonces el debate Va a estar planteado De punto de vista Pragmático Podemos seguir Con 200 mil letras De coca Por supuesto Que la decisión final O el objetivo final Es la erradicación Y la sustitución De cultivos Pero mientras Ellos se dan El Estado Y la sociedad No resiste 200 mil letras Produciendo 650 toneladas De coca Y aumentando El consumo Y alimentando La guerra En Colombia Tiene que haber Una etapa Mientras De hoy A cuando La sustitución De cultivos Que proteja Los derechos De los colombianos Y el derecho De los jóvenes En Colombia Voces Voces del Senado Le cuento Le cuento Le cuento a todos Los oyentes Que el senador Luis Fernando Velasco En un libro Demostró Como Haya un aumento En los delitos En la violencia Intrafamiliar Y en los ataques Contra la mujer En Latinoamérica Carolina Martínez Nos cuenta De que se trata Esta publicación Presentada esta semana En el Senado Los robos de celulares Y el aumento De la violencia Intrafamiliar Son los delitos Más comunes En las principales Ciudades De América Latina Una realidad Retratada En el libro De América Latina Retos en Seguridad Y Defensa Senador liberal Luis Fernando Velasco Es un aporte importante Que hace el Instituto De Altos Estudios Europeos Y otras organizaciones Europeas Frente al análisis De los nuevos retos De seguridad En América Latina Y de Defensa A mi me parece Interesante Que personas Que tienen experiencia Y han estudiado El tema Nos ayuden a pensar Estudiar Cuáles son los nuevos retos Si uno hace un análisis Habla con el ciudadano La seguridad Se ha vuelto Un tema Central De la vida ciudadana Hace unos años No era tanto Hoy lo es Hoy lo es Y evidentemente Poder construir Una política pública Que enfrente Los retos De inseguridad Son centrales Además Es muy interesante Poder recibir Este tipo De aportes Académicos Y reconocer Que es una labor No de un senador Sino de todo un senado Una labor Que inició en su momento Juan Fernando Cristo Y que la continuaron Los presidentes Del Congreso Gustavo Palomario Es director De la institución De altos estudios europeos Que auspició La publicación Explicó el contenido Del libro Bajo el contexto De la realidad En Colombia Nosotros hemos acompañado Básicamente Es el producto De este libro La elaboración De la nueva agenda De seguridad Para toda América Latina En donde Colombia Evidentemente Pues ocupa un lugar Destacado Teniendo en cuenta Su papel protagonista En el ámbito De paz De la seguridad Y de la defensa Nosotros hemos acompañado La elaboración De la nueva agenda De seguridad Y defensa En América Latina Ha habido cambios Importantes En el continente Y Colombia Ocupa el lugar central Dentro de la agenda De paz y seguridad De defensa De todo el continente Americano Y no solamente Por el acuerdo de paz Ni el resultado Del plebiscito Sino porque Colombia Geoestratégicamente Ocupa un lugar Muy destacado Pues no solamente Lo que tiene que ver Con la política de defensa Sino también Con los asuntos De seguridad interior Voces del Senado Y entre otros temas Esta semana Se dio a conocer Un anuncio Sobre el riesgo Que enfrenta El paisaje cultural Cafetero Por temas medioambientales Mal manejo del turismo Y una débil Vigilancia De esta reserva natural Por esta razón El partido Centro Democrático Hizo un llamado Para su preservación Toda la información Con Daniela Willis La iniciativa Es liderada Por la senadora María del Rosario Guerra Del Centro Democrático Quien habló Con voces del Senado Sobre la erradicación Del proyecto de ley Que busca la creación De una instancia Que coordine actividades Para las zonas Del paisaje cultural Cafetero A través del fortalecimiento De los criterios Que la UNESCO Definió Para inscribirlo En la lista De patrimonio mundial El proyecto de ley Lo que busca Fundamentalmente Es asegurar Que haya una Coordinación Interinstitucional Para que las inversiones Para que los programas Que lleguen al paisaje Cultural Cafetero Esos 51 municipios No vayan en contra Del respeto Al medioambiente A la arquitectura A la gastronomía A la cultura De la gente Hoy lamentablemente No tenemos asegurado Lo que queremos Es eso Es que haya Las instancias Conformadas Por ministerios Por los gobernadores Del paisaje cultural Cafetero Por la Federación Nacional de Cafeteros Se sienten Y puedan orientar La presencia Del Estado Y de los privados En esta región Del país De tal manera Que no perdamos Ese reconocimiento Noticias En 30 segundos Una vez más Los senadores De la Comisión Séptima Del Senado Tuvieron que aplazar Nuevamente El debate De control político A Café Salud Debido a la inasistencia Del presidente De esta entidad Sin embargo Se escucharon Cifras y posiciones De diferentes organismos Del sector salud Que se han visto Afectados por esta crisis Diego Y en el 2018 Los colombianos Iremos de nuevo A las urnas Para elegir el reemplazo Del presidente Juan Manuel Santos Desde ya Los partidos políticos Están buscando Sus candidatos Y esta semana El senador Jorge Enrique Robledo Del partido Polo Democrático Fue el primero En lanzarse Al ruedo político Voces del Senado Amables oyentes De Radio Nacional De Colombia La radio de todos Finaliza la emisión Del programa Voces del Senado Los invitamos A consultar Nuestra página En internet www.senado.gov.co Y ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Los jueves A las 7 y 5 De la noche Y recuerden Que ustedes pueden opinar Sobre cualquiera De los temas Que hemos tratado En esta emisión Y pueden hacerlo A través de las diferentes Redes sociales En Facebook Ustedes nos encuentran Como Senado Colombia Y en Twitter Como arroba Senado Gov.co También se pueden Comunicar con nosotros A través de nuestro Correo institucional Voces del Senado Arroba Senado Punto Gov.co Les deseamos Un excelente sábado Los esperamos Mañana a partir De las 7 y media De la mañana Feliz día Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia De la República 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 De la República